Hola, 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 ¿qué tal? Bien, pues venga, vamos a empezar, es el último día ya de este espacio de área de la ciencia en la Feria del Libro, un espacio organizado por la Estación Experimental del FEDIN, el Instituto de la Sofísica de Andalucía y el Parque de las Ciencias y con la colaboración del FESIC a través de diferentes vías. Hemos dejado esta última sesión para dedicarla a un órgano importante que todos tenemos, algunos más desarrollados que otros tenemos, que es el cerebro. Y lo vamos a enfocar desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la propia neurociencia y después desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Después presentaré a la segunda invitada, a las 8. Pero voy a presentar la sesión de ahora, de las 7, y como siempre, por si no habéis venido, los que habéis venido ya lo sabéis, los que no, pues os lo digo, el tema de la Feria del Libro es ilustración, una imagen, mil palabras. Y el tema del área de la ciencia es ilustración científica, de hecho vamos a hablar de cómo hacemos imagen del cerebro. Y siempre ponemos una ilustración histórica o una ilustración que por algún tipo tiene que ver con el tema o con el conferenciante. En este caso yo he elegido esta maravilla gore de Vesalio. Vesalio fue uno de los primeros ilustradores de anatomía, de anatomía clásica. Tiene una serie de libros y una serie de grabados de anatomía que son una pasada, muy gores, es verdad, porque es fuerte. Pero yo creo que es una de las primeras imágenes, o una de las primeras ilustraciones que tenemos del encéfalo, del cerebro. Creo que afortunadamente ahora, nuestra invitada nos lo va a contar, no hace falta abrir el cráneo así, descarnadamente, para estudiar el cerebro, que tenemos otras técnicas que ella nos va a contar. Y os presento a María Ruz. María Ruz, me he dejado la chuleta, esperad. Son cosas en el directo, pero no pasa nada. Bueno, creo que me lo sé. María es catedrática de la UGR, en el Departamento de Psicología Experimental, y además es directora del Centro Mente y Cerebro, que es un instituto de la UGR. Así que sabe mucho de cerebro, de neurociencia, y nos va a contar cómo hacemos imagen hoy de nuestro segundo órgano más interesante, como decía Woody Allen, el cerebro. María, cuando quieras. ¿Funciona esto? Bueno, un fuerte aplauso para María, que estéis muy sosos. Muchas gracias, Emilio. ¿Me oí bien? ¿Se oye o no se oye? Sí. ¿Me escucha y no sé? ¿Se oye o no se oye? ¿Volumen? A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Se me oye bastante mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio, por invitarme. Esto es para mí una experiencia nueva, porque estoy harta de dar charlas en muchos sitios, pero es la primera vez que doy a una charla en frente de la Fuente de las Batallas, cosa que es una muy buena experiencia. Bueno, la verdad es que creo que este tipo de iniciativas, donde la gente, los institutos de investigación y universidades, salimos a la calle e intentamos contar lo que hacemos a personas que no estáis tan directamente implicados en la investigación en el día a día, realmente creo que es algo muy necesario y fantástico. Y bueno, simplemente he comentado antes a Emilio y a Manuel lo bien que están y yo quiero darles la enhorabuena y me alegro un montón de que esto traiga gente y que estáis aquí sentados a ver si consigo explicarme sin decir muchas palabras, porque la gente cuando trabajamos con cosas raras nos acostumbramos a llamarla de forma rara y he intentado traducir y decirlo todo de forma lo más asequible posible, ¿no? Con la intención, bueno, pues como ha dicho Emilio, él me comentó que el área de la ciencia de la feria del libro este año iba de ilustración y del cerebro lo ilustramos de muchísimas formas. No he podido resistirme a traeros una imagen que no es una imagen real del cerebro, de una ilustración, pero es una ilustración chulísima que está hecha por, bueno, Chema Peñaldez, uno de los doctorandos que trabaja con nosotros y es un friki de Mi Journey y todas estas herramientas que se utilizan para crear imágenes no falsas, pero son preciosas. Esta imagen me gusta muchísimo y creo que es algo que estáis muy acostumbrados a ver en los medios porque últimamente pues salen como champiñones de todos lados, ¿no? Mi objetivo de hoy es no hablaros de la inteligencia artificial porque eso os contará mi compañera que viene después, pero sí que quiero hablaros un poco de cómo hacemos imágenes del cerebro, pero reales. No he inventado, pero sí que basado en datos reales, ¿vale? Y creo que estoy aquí pues porque trabajo en el centro este que ha dicho Emilio de investigación mente, cerebro y comportamiento, que pertenece a la universidad que está ahí en el campo de cartujas relativamente nueva y ahí hacemos muchísima neuroimagen de cerebros de personas como vosotros. Cerebros sanos, también cerebros de personas con enfermedades, pero hacemos muchísima investigación de cerebros sanos. Y creo que lo que voy a intentar contar ahora es cómo ha cambiado el campo desde los inicios de los dibujos estos tan bonitos que nos ha puesto Emilio, desde salió, hasta las verguerías que podemos hacer hoy en día gracias al avance de los ordenadores, la inteligencia artificial y todas estas cosas. Aquí tenéis un dibujo de Ramón y Cajal, que bueno, de hecho también estoy aquí porque es el año Ramón y Cajal, no sé por qué empezó a mediados del año pasado y acabó a finales del mes que viene. Mañana sería el cumpleaños de Ramón y Cajal y creo que también es una forma de darle un poco de publicidad a este año y la importancia de la neurociencia que tiene en investigación. Total, lo primero que tengo aquí es un vídeo súper chulo que hace una, durante un par de minutos hace una panorámica del cerebro humano, ¿vale? Es un vídeo que está hecho por un instituto de Estados Unidos muy puntero que combina neurociencia informática y vais a ver cómo lo muestra empezando desde los aspectos estructurales macro, grandes del cerebro y yendo hacia el nivel de lo más pequeño hasta llegar a una neurona. Así yo consigo que esto funcione. Lo que estáis viendo es el cerebro por la parte exterior que pone ahí que mide alrededor de 18 centímetros y estáis viendo las zonas de materia gris que son los cuerpos de las neuronas que forman la capa del cerebro y luego veis todo esto en la materia blanca, que son zonas que conectan unas regiones con otras, son como haces de fibra. Los han quitado y estáis viendo ya lo que son los ventrículos que son como cavidades con líquidos y luego un montón de núcleos que tenemos en la parte central del cerebro que están implicados en un montón, la mayoría de las funciones mentales que los humanos somos capaces de desarrollar. Como veis tiene muchas partes, es como una peza del ego que se va formando y el hipocampo por ejemplo es muy importante en memoria y fijaos como ahora se ha ido más pequeño, ya tenéis 15 milímetros y lo que estáis viendo es un corte de una sección del hipocampo donde se ven ya las células en las diferentes regiones y se han ido ahora todavía más hacia abajo y eso que estáis viendo ahí es una neurona, una neurona que tenemos en el hipocampo, que veis que la neurona en sí que es como la unidad más pequeñita que tenemos en el cerebro que analiza información es algo también súper complejo y es muy muy pequeño. Creo que aquí os lo dicen, hay billones de neuronas en un cerebro y todo esto está combinado desde cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas que son muy complicadas y que se van juntando hasta hasta hacer el cerebro como como lo habéis visto al principio. 86 billones de neuronas se calcula que tenemos en el cerebro, que son muchísimas. Creo que lo voy a parar porque ya solamente tiene el agradecimiento. ¿Vale? Bueno, pues quiero contar un poquillo cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo los humanos hemos sido capaces de desde los inicios de nuestra sociedad y del pensamiento científico a ser capaces de hacer estos vídeos que integran tantísima cantidad de conocimientos. Porque claro, nuestro cerebro es una caja negra, obviamente. Tenemos un cráneo, pelo, la cara y tenemos que estudiar un órgano que es muy complicado y que no podemos ver con el ojo desde fuera a las personas. Entonces, ¿cómo lo hemos ido haciendo? En la historia aquí tenéis imágenes de Galeno, que es una de las primeras eminencias médicas que se asocia al estudio del cuerpo humano. Trabajó, vivió en la época del imperio romano y en aquella época, por motivos religiosos, era un sacrilegio abrir cuerpos de personas. Entonces, Galeno se hizo famoso por las vivisecciones que veis. Se hacían en público y aquí lo tenéis viviseccionando un cerdo y se juntaba con personas y Galeno iba toqueteando diferentes partes del animal y viendo las consecuencias que eso tenía y así empezaron a aprender las funciones de los diferentes órganos del animal. Se dice que nunca investigó un cuerpo humano de verdad, porque en aquella época no se podía cortar el cuerpo humano, entonces cuentan cómo él trabajaba mucho con gladiadores. Iba a la arena y sabéis, los gladiadores no tenían mucha suerte generalmente y después de su herida iba estudiando qué pasaba. Entonces, antes de Galeno, durante muchísimos siglos, el dogma era que las facultades mentales de las personas estaban en nuestro corazón y el cerebro se pensaba que era como una máquina de refrigeración. Sin embargo, después de Galeno fue cuando se instauró la idea de que no, que realmente las facultades mentales de las personas están en el cerebro y no es un sistema de refrigeración, sino algo realmente complejísimo. Después de Galeno, he puesto aquí las imágenes que también ha cogido Emilio, ¿no? Porque Andrés Vesalius, como se quiera llamar, es el padre de la neuroanatomía y realmente, si os gustan los libros y los dibujos, era un artista en el libro ese que tenéis ahí de la estructura del cuerpo humano, que eran siete libros, pues hizo muchísimas discepciones de cuerpo humano. Se cuenta que iba a los cementerios a desenterrar a gente y luego, cuando ya se volvió demasiado para la iglesia que andaba por ahí, se cambió a otro país donde sí le traían cuerpos sin tener que desenterrarlos e hizo muchísimos estudios de la anatomía de las personas. Y luego, pues que dibujaba súper bien. Veis aquí, por ejemplo, cómo se ve el cerebro de las personas. No funciona, ¿verdad? Vale, bueno, tenéis aquí, se ve cómo estuvo estudiando las arterias y las venas que cubren el cerebro de las personas, quitando la piel. Aquí veis la imagen que ha puesto Emilio, que los dos hemisferios del cerebro como que lo abre. Y aquí veis cómo dibujaba los ventrículos, que son esas cavidades que os he dicho que están llenas de líquido y que ayudan a la limpieza de las células, cómo lo dibujaba con muchísimo detalle. En parte era porque se creía que el alma de las personas viajaba a través de los ventrículos, en línea también con lo que decía Descartes, su doctrina de la relación entre el cuerpo humano como una máquina. Pues aquí era donde se pensaba que iban los espíritus en esta época. Y por eso, cuando él dibujaba, pues dibujaba los ventrículos con muchísimo detalle. Y si os fijáis la corteza, como que no le hacía mucho caso. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de que realmente los ventrículos es un sistema de drenaje y de limpieza y donde realmente se da lo que es el medio de las funciones mentales, pues es más la corteza del cerebro. Aquí tenéis también otra imagen que hizo el cerebro, pero como del revés. Aquí tenéis como la parte de abajo del cerebro con todo el sistema de arterias y venas que lo irriga. Realmente fue un genio de su época e hizo muchísimo, ¿no?, por el avance del conocimiento de la anatomía del cerebro. Pero claro, en ciencia muchas veces lo que nos hace falta es tener métodos para responder a las preguntas que tenemos. Aquí tenéis dos imágenes de un cerebro y de dos cerebros humanos, pero si os fijáis, a ojo limpio podemos ver muy poco de un cerebro. Podemos a lo mejor cortarlo y observar diferentes cosas, pero realmente entender cómo funciona un cerebro con los ojos desnudos, pues es imposible. Entonces, un gran avance se produjo cuando se inventaron los microscopios, ¿vale? Los microscopios se inventaron antes de Ramón y Cajal, pero lo tengo puesto aquí, bueno, porque es nuestro Ramón y Cajal y porque realmente se considera como el padre de la neurociencia moderna, ¿vale? Él con la combinación de microscopios y avances en métodos de tinción, pues fue capaz de demostrar que su teoría de que las neuronas eran elementos separados, que se comunicaban entre sí mediante sustancias, era cierta. Y sabéis que en esa época estaba Golgi, que fue el que inventó y desarrolló los métodos de tinción que él empleaba en su trabajo, que decía que no, que el cerebro era como algo todo junto y combinado en una única entidad, ¿vale? Y estuvieron durante mucho tiempo tirándose las tractas mutuamente. Finalmente, Ramón y Cajal mostró que su aproximación era cierta, pero lo hizo con los métodos de Golgi y por eso le dieron a los dos el premio Nobel en el 1906. Ramón y Cajal, aparte de un investigador fabuloso, era también un dibujante alucinante. También las ilustraciones de Ramón y Cajal, si no las habéis visto, pues yo os recomiendo, ¿no?, que les echéis un rato si os gusta esto, porque son preciosas. No sé si veis muy bien, esta es una imagen de una neurona piramidal, que son las más abundantes en la corteza cerebral de los humanos, que ya os digo, son como las unidades de análisis de información de nuestro cerebro. La neurona, como todas las células, tiene un núcleo y luego tiene muchísimas dendritas, que es como la zona de recesión de información de las células. Pero aquí llega mucha información y luego la célula la comunica y manda su señal a través de la sol. Pues esto es una neurona piramidal, pero hay muchos tipos de neuronas diferentes en nuestro cerebro. Abajo tenéis una célula de Purkinje, que es la que se encuentra en el cerebelo, ¿vale? Y todos estos son dibujos que hacía Ramón y Cajal con su microscopio. Luego también hizo un dibujo más complejo. Aquí, por ejemplo, tenéis las capas de la corteza cerebral, porque el manto superior del cerebro no es uniforme, sino que tiene como diferentes capas con tipos de células diferentes y funciones diferentes, ¿no? Y Ramón y Cajal, con sus investigaciones, pues aquí veis cómo las dibuja y asocia cada una a funciones diferentes. Y aquí tenéis una red de comunicación y esto para la época es alucinante. Ramón y Cajal, aquí tenéis las células de la retina que están recibiendo la luz que llega de fuera y el mismo dibujo como estas células mandan la información a través de sus azones a otras regiones del cerebro. Esto es una región del tálamo y a otras partes del cerebro, ¿vale? Un dibujo acerca de redes del cerebro. O sea, Ramón y Cajal hizo realmente, pues, un avance en nuestro reconocimiento del cerebro y en cómo funciona impresionante. Y creo que el reconocimiento que tiene está de sobra merecido. De estos dibujos que he puesto aquí a estos que tenéis aquí han pasado unos cuantos años, ¿vale? Pero estos ya no son microscopios tradicionales como los de Ramón y Cajal. Están hechas estas imágenes con microscopios de todo el fotón. Hay un montón de microscopios que yo no conozco porque yo no trabajo con microscopios, pero realmente hacen imágenes alucinantes. Aquí tenéis una célula madre neural en verde y aquí en otras colores tenéis a su hija, ¿vale? Las neuronas que se van creando de la célula madre, la verde es la madre y en estos otros colores, en naranja, parroncillo y rojo son sus hijas coloreadas dependiendo de su edad. Y aquí tenéis también otra imagen de microscopio de un corte del hipocampo de un ratón, ¿vale? De una edad de unos dos meses creo que era. Si os fijáis, el nivel de detalle al que podemos acceder con este tipo de metodología es alucinante. Se pueden ver muchísimas cosas y de hecho con estos métodos de doble fotón se puede mirar el cerebro mientras el animal está vivo, cosa que es alucinante. Puedes a lo mejor tener al ratoncillo haciendo cosas y puedes al mismo tiempo ver cómo las neuronas están funcionando, activándose y desactivándose y todo eso es gracias al avance de las tecnologías en neuroimagen mediante microscopía. Entonces, ¿qué? Con esta idea, pues aquí tenéis un diagrama de una neurona de nuevo, ¿no? Esto sí que es un dibujo y aquí tenéis una célula de turquínge hecho con un microscopio de este doble fotón para que veáis las diferencias. Lo que hemos aprendido es que las neuronas se comunican mediante una cosa que se llama potenciales de acción, que son como las palabras de la neurona. Cuando una neurona recibe muchos mensajes de su tendrita, los integra y si estos mensajes son lo suficientemente altos, generan que la neurona mande un mensaje por su acción que luego va a llegar a otras neuronas. Y este mensaje es un incremento muy pequeñito en el voltaje que tiene la neurona. Y aquí lo tenéis, cuando se da el inicio de la activación, sube el voltaje y luego baja. Y esto es como la neurona hablándole a otras neuronas, ¿vale? Esto demuestra que las neuronas no trabajan solas, sino que, como he dicho antes, trabajan en redes, ¿vale? Nuestro cerebro durante muchos años ha estado muy centrado el estudio en neuronas individuales, lo que se llama la doctrina de la neurona, pero hoy en día sabemos que el cerebro realmente trabaja en redes complejas que se comunican información de forma bastante complicada. Tenemos neuronas en diferentes regiones que hacen coaliciones y trabajan en grupos, pero luego esas neuronas empiezan a darse con neuronas de regiones cerebrales distantes, formando redes muy grandes. ¿Vale? Y esto hace que realmente nuestro cerebro tengamos como una sinfonía de comunicación en diferentes velocidades. Esto es algo que parece muy poético, pero realmente no sé si alguien ha hecho una sinfonía del cerebro, pero igual que se puede hacer del universo, seguro que tú puedes coger los diferentes ritmos de comunicaciones que tenemos en el cerebro y ver cómo hay ritmos muy rápidos y ritmos más lentos y además cómo los pelos están perfectamente coordinados. Y están coordinados también que luego cuando nos vemos a las personas somos capaces de hacer cosas súper complicadas, que es lo que estudiamos la gente que hacemos neurociencias cognitivas, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo prestamos atención. Es realmente alucinante la complejidad del cerebro y cómo ponerla al lado de la complejidad de lo que es la con el comportamiento de las personas. ¿Qué pasa con todas estas cosas que he contado? Que son métodos invasivos. Invasivos quiere decir que el cerebro que estás estudiando no se queda ileso tras usarlo. Obviamente si estás ya muerto no hay nada que hacer por ti, pero cuando quieres estudiar animales vivos, pues hay muchísima investigación de lo que he diseñado que se hace con animales no humanos como ratillas, ratones y de otros muchos tipos. También de vez en cuando se hace con personas, pero no personas sanas como nosotros, sino aquellas personas que por mala suerte están en el hospital porque van a ser sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica. Si la persona necesita ser operada para quitarle algo del cerebro, para arreglar problemas de epilepsia, pues los neurocirujanos ponen el estrés en el centro de la persona y ahí que llega el neurocientífico y aprovecha que está la persona ahí y tiene ganas de colaborar con la ciencia y empieza a hacerle tareas para estudiar la relación entre cómo dispara su neurona, que se está midiendo muy bien y cómo se comporta la persona. Pero esos son casos excepcionales. Realmente nosotros, obviamente, no hacemos esto con las personas normales, pero sí que estudiamos muchísimo a los humanos aquí en el centro de investigación en el que trabajo, que se llama CINCIC. Tenemos un montón de maquinitas, hacemos un montón de cosas diferentes y yo, bueno, si os gusta el tema, simplemente os animo a que visitéis la página web, también tenemos un Twitter y ahí podéis ver porque vamos publicando las investigaciones que hacemos y lo que vamos descubriendo, ¿vale? Quiero hablaros aquí de dos de los métodos que usamos que son los más conocidos. Ya digo que hacemos muchas cosas más de los que os voy a contar, pero quiero centrarme en estos dos métodos porque yo creo que son los más masivos, ¿vale? Os voy a hablar de la estroencefalografía y de resonancia magnética, que son realmente dos maquinorros fantásticos que nos ayudan a hacer muchísimas cosas y además no son invasivas. Quiero decir que cualquiera de nosotros puede ir y estar horas y horas y horas dando la información a estas máquinas y nuestro cerebro sigue tan contento, ¿vale? Para nada nos hacen daño. La estroencefalografía la descubrió este señor que se llama Hans Berger hace ya bastante tiempo y además me gusta mucho esta anécdota porque realmente cuando la descubrió él estaba intentando demostrar la existencia de la telepatía. Él estaba en unas maniobras militares y tuvo un accidente bastante grande y estuvo cerca de morirse. Entonces, al final no le pasó nada, pero esa noche le llegó un mensaje de su casa porque su hermana había tenido una intuición repentina de que le había pasado algo muy grave, ¿no? Entonces para él eso consistió en la demostración de que realmente la telepatía existe y como era una persona de ciencias pues se puso a estudiar medicina y neurología para intentar encontrar de dónde venía esa telepatía en la que él creía, ¿vale? Y haciendo eso pues pensó que la electricidad podía ser un buen medio de conducción de la idea de una cabeza a otra y empezó a ponerle electrodo en la cabeza a personas que hayan tenido lesiones en el cráneo y cosas de estas. Y finalmente publicó el primer artículo donde demostró la existencia del electroencefalograma. El electroencefalograma es algo que está, cada vez que pone un electrodo en la cabeza de alguien, si se pone bien se puede observar. Aquí tenéis unas imágenes de lo que veríais en la pantalla del ordenador. Cada una de estas líneas son los datos de un electrodo y lo que veis aquí son cambios en el voltaje a lo largo del tiempo que miren estos electrodos. Recordad que os dije que las neuronas se hablan unas a otras con cambios de electricidad en el potencial de acción. Aquí tenéis a mi compañera Charo que está pasando de esta técnica y está de hombre. Tenemos muchos bebés que van al CICI y le hacemos muchos experimentos. Entonces, poniendo el electrodo en la cabeza no podemos medir una neurona, ni muchísimo menos, sino lo que hacemos es medir la actividad agregada de cientos de miles de neuronas. Como he dicho, en el cerebro las neuronas no trabajan solas, sino que trabajan en grupo. Cuando hay cientos de miles de neuronas trabajando en grupo, por ejemplo, para que yo pueda estar hablando ahora o para que vosotros podáis estar escuchándome, al poner el electrodo en esa actividad coordinada las medimos y obtenemos estas señales tan bonitas. Además, me gusta ponerlas, son muy parecidas entre los cerebros de uno de nuestros y los cerebros de otros animales. Si hacéis algo que decía en el cerebro de una rata vais a ver cosas, obviamente, con diferencias, pero sí que parecidas. Y no sé si os suenará el cencefalograma, pues como he dicho antes, va a muchas velocidades, hay ritmos muy rápidos, hay ritmos muy lentos y colectivamente están todos a la vez en nuestro cerebro en el mismo tiempo. Suena algo como la peli esta que ha ganado tanto Oscar, pero precisamente es que es cómo funcionan las cosas. Tenemos mucha información funcionando en nuestro cerebro al mismo tiempo o distintas velocidades y de forma muy coordinada. Y con esta técnica, pues podemos estudiar muchísimo de esto. Vale, esta es una de mis preguntas favoritas que oigo en las clases un montón, porque yo hago ciencia básica y siempre me dicen, ¿pero eso para qué sirve? Entonces, para simplemente decir unos cuantos usos, ¿no? En medicina se utiliza muchísimo el electroencefalograma para el diagnóstico, por ejemplo, de la epilesia. La epilesia es un problema en la coordinación de las neuronas que disparan de forma descontrolada y una de las formas que se utiliza para diagnosticar y alguien tiene ese problema es ponerle electronos y ver patrones asociados a la epilesia, ¿no? Y este es uno de ellos. Entonces, se usa para esto de forma médica muchísimo, es una herramienta muy útil. Se intenta que se emplee como una interfaz cerebro-máquina. ¿Sabéis? La idea de personas que tienen problemas físicos y no son capaces de comunicarse, pues hay muchísima investigación con estos interfaces para intentar que la persona se pueda comunicar con señales de su cerebro, ¿vale? Con el electroencefalograma se intenta hacer, pero es una técnica muy burda para hacerlo, es muy difícil. Realmente lo que funciona mucho mejor es poner electrodo invasivo, como lo que os he enseñado antes, que se hace con animales no humanos. Claro, algunas veces hay personas que están completamente inmóviles, pues se les pueden insertar electrodo en su corteja cerebral, motora, por ejemplo, y con la actividad que la persona es capaz de generar aquí, pues podemos conseguir que el ordenador sepa los patrones que está diciendo y descifrar, ¿no? La comunicación de la persona. Estos son avances, pues, muy importantes para mejorar el apoyo que le damos en la sociedad médica a las personas con problemas. El EMAG también se intenta utilizar muchísimo para neurofeedback, que es un proceso en el que la persona aprende, podemos aprender a controlar la actividad neural, podemos decirle a la persona que intente incriminar, a incrementar una parte de su actividad cerebral y lo consigue, y hay algunas personas que intentan utilizar eso para que las personas mejoren en síntomas que tengan de hiperactividad, de depresión, ¿vale? Hay mucha investigación, pero hay también muchas cosas, no está claro todavía si es útil o no es útil, ¿no? Pero es una de las aplicaciones que se está intentando tirar por ahí y que puede tener muchísimas cosas en el futuro para ayudar a la gente. Y, bueno, de investigación básica, el EMAG lo usamos un montón, como he dicho, en la ciencia cognitiva, queremos aprender cómo entendemos el lenguaje y cómo percibimos mediante nuestros sentidos, cómo somos capaces de focalizar nuestra atención, cómo somos capaces de controlar nuestro comportamiento. Otro ámbito de conocimiento donde se está aprendiendo muchísimo gracias al EMAG es el sueño. ¿Para qué sirve dormir? ¿Cómo cuando dormimos nuestro cerebro está consolidando la información que es importante y está olvidando la información que no es necesaria para nosotros? Todo eso se da mientras dormimos, con oscilaciones de diferentes velocidades y utilizando el EMAG, pues se está avanzando muchísimo en comprender realmente la importancia del sueño, que realmente es algo esencial para todos los animales. ¿Para qué nos sirve? Para muchas cosas que salen en la tele. Con el EMAG no podéis detectar mentiras, no podéis leer pensamientos. Esta soy yo cada vez que alguien aparece en la tele diciendo que puede decir si está mintiendo o no con el EMAG. ¿Vale? No os creáis todo lo que dicen porque muchas veces, pues bueno, se dicen más cosas de las que realmente... Eso de vender periódicos también es importante. Vale. La otra técnica que os quería comentar es la técnica de la resonancia magnética, que realmente el EMAG ha sido un gran avance, pero la resonancia magnética es realmente un avance. La ciencia médica es impresionante. Ha mejorado muchísimo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, ¿no? Y realmente se pueden hacer tantas cosas con la resonancia magnética que un experto es incapaz de conocer todo lo que se puede hacer con detalle. Aquí tenéis a los dos hombres a los que le dieron el premio Nobel por la aplicación de los fenómenos de resonancia nuclear para hacer imágenes, lo que hace la resonancia magnética. Y aquí tenéis a otro hombre al que no le dieron el Nobel y se enfadó muchísimo, pero que también colaboró mucho porque pasó estos fundamentos que desarrollaron los autores Mansfield y Latterwood para hacer máquinas, ¿no? Que realmente los aplicaran a la imagen médica. Realmente tuvo una aportación muy buena. Aquí tenéis el primer prototipo de resonancia magnética que se hizo y el esquema que patentó creo que en el 72 o en el 73. La resonancia magnética funciona con un campo magnético gigante. Aquí os tengo puesto el contraste. El campo magnético de la Tierra es muy pequeñito, ¿vale? En 45 microteslas. La máquina que tenemos en el cincis de resonancia magnética tiene tres teslas. Quiere decir que tiene un campo magnético 66.000 veces más grande que el de la Tierra. ¿Vale? Es gigante. Es un campo magnético muy grande. Aquí tenéis la máquina que obviamente es súper complicada. Los físicos la conocen mucho mejor que yo. Cada vez que me intentan explicar los fundamentos físicos de la resonancia magnética, me quedo de cuadro. Es realmente complicada, pero es capaz de utilizar las propiedades magnéticas de los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo del hidrógeno, para obtener información acerca de la estructura y la función del organismo. Del organismo de una persona, pero también de cualquier objeto que le pongan. Se pueden meter frutas, se pueden meter mamias, se pueden meter ahí lo que queráis que os va la información. Lo hace gracias al estudio de estas partículas subatómicas, Spines, y bueno, no me voy a meter en los detalles. Cuando los Spines entran en un campo magnético tan grande, se alinean con el campo magnético y luego se estimulan y cuando vuelven a su posición normal, liberan energía en diferentes planos y eso es lo que capta la resonancia magnética. ¿Vale? Esto es algo explicado de alguien que no es física, o sea que seguro que he dicho unas cuantas barbaridades, pero bueno, os puse algún físico por ahí que me propone. ¿Qué es lo que pasa con esta máquina? Es genial, es completamente inocua, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene un campo magnético enorme. Entonces, este vídeo lo pongo, esta máquina de resonancia es una que ya le van a desechar, la van a tirar y por eso se van a dedicar a jugar con ella. ¿Vale? Van a empezar, aquí es donde entra la persona, pues van a empezar a tirarle objetos o ferros magnéticos que son sensibles al magnetismo para que veáis la fuerza con la que tira la máquina. ¿Sabéis qué muchachos no consiguen sacarla? Es una se llama tira, tira y tira y no consiguen sacarla. ¿Vale? De hecho, cuando hay accidentes y se cuela algún objeto metálico, muchas veces tiene que hacer un cuencho en la máquina, que es lo que sale al final del vídeo, porque si no, no hay fuerza para quitarla. ¿Vale? Está haciendo la broma de sacarla, pero era cuando ya habían apagado la máquina. Aquí está mucho más canijo que el otro. ¿Vale? Entonces, simplemente os lo voy a dejar para que veáis. La máquina tiene ese campo magnético porque tiene electricidad que se está moviendo muy rápido y para que esa electricidad no tenga mucho calor, hace falta enfriar la máquina con helio. ¿Vale? Entonces, para apagar la máquina, que es lo que están haciendo, pues va a hacer que el helio se libere y veis cómo empieza a salir humo de ahí. Eso hace un cuencho que si pasa sin que la máquina esté rota, donde salte, porque vale muchísimo dinero arreglarlo, veis, el helio se ve y ahora veis cómo sale por fuera del edificio, que puede estar ahí un buen rato saliendo. ¿Veis cómo salió todo el marrón por ahí? Vale, la máquina esta es realmente un maquinón, ¿vale? Aquí tenéis la que tenemos en el cincis y simplemente os voy a poner para que veáis la misma máquina y aquí tenéis, pues aquí vienen participantes de ese experimento, pues se turnan, este es nuestro técnico José, pues simplemente lo que le está haciendo es ponerle una antena de cráneo, la antena es la que manda señales de radiofrecuencia, que es lo que realmente estimula el cerebro a las capas y recoge información. Y es con esta antena en combinación con el campo magnético este tan grande, con el que somos capaces de sacar, veis, aquí está el ordenador que tiene el técnico donde vamos viendo las imágenes que van saliendo de su cerebro. ¿Vale? Os voy a poner, si funciona, los vídeos simplemente para que veáis mientras os cuento, a ver, vale, vale. Vale, aquí tenéis imágenes del cerebro de una persona en los tres planos en los que se pueden obtener y arriba tenéis el plan, las tres diferentes orientaciones de cortes que podemos obtener, tenéis el plano coronal de delante a atrás, el plano sagital que va de un lado al otro y el plano axial que va de arriba a abajo. ¿Vale? Estas imágenes las hicieron después de muchísimas horas de resonancia. Veis el detalle extremado, lo bien que ha sido, por ejemplo, el cerebelo, los ventrículos, el hipocampo, los cambios de la base. Esa imagen es realmente preciosa. Si os fijáis, comparado con lo que se puede hacer simplemente con el ojo, con microscopio, la precisión y nivel de detalle que obtenemos con estas tecnologías alucinantes. Y tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones. Realmente las imágenes tienen muchísimo detalle. Yo creo que esto se ha hecho con una máquina de probablemente tres telas. Pero voy. Voy a dejar hasta el final que dan 10 o 20 segundos que lo veáis, ¿vale? Como he dicho antes, una de las grandes utilidades de estas máquinas es el diagnóstico médico. Aquí tenéis esta resonancia de una persona, si os fijáis, aquí es que se ve la cara, veis los ojos de todas las partes. Si os fijáis, veis que tiene aquí daño cerebral. Esto lo utilizan los neurólogos y los radiólogos para diagnosticar enfermedades neodales de un montón de tipos diferentes, ¿vale? En los hospitales suelen tener varias máquinas de estas. Aquí tenéis varios ejemplos de lesiones cerebrales. Tienen un acceso al problema de hidrocefalia. Hay un montón de problemas a nivel cerebral que se pueden diagnosticar con esta máquina. Y en muchos casos el poder diagnosticarla lo que significa es que se puede ayudar a la persona a intervenirla antes de que el problema se magnifique, ¿no? Y tenga consecuencias más negativas. De hecho, nosotros cuando hacemos experimentos siempre los datos que cogemos se mandan a un radiólogo o a un neurólogo y los revisa todo. Y de vez en cuando, pues, estas personas encuentran algo en el cerebro de las personas de forma muy infrecuente, pero algunas veces ha pasado que lo encuentran y han sido capaces de intervenir a la persona antes de que el problema se magnifique, ¿no? O sea, que aunque nosotros hacemos investigación básica, pero eso también ayuda algunas veces a las personas que vienen a visitarnos. Aparte de conseguir fotos de su cerebro muy bonitas, se las damos a todo el mundo, pero también a que le hagan una especie de revisión, ¿no? Que viene siempre muy bien. Vale. Con las imágenes que os he enseñado, lo que estamos estudiando, lo que se puede ver muy bien es la estructura del cerebro, ¿no? La forma, las partes que tiene. Hay otra técnica que se ha inventado hace relativamente poco, que lo que nos permite ver es la conectividad del cerebro. ¿Os acordáis cuando os he enseñado a la neurona que son células que tienen un cuerpo o un soma, que es la materia gris, que es donde más o menos se analiza la información, y luego recordad que os he dicho que tienen un axón que es como un cable, que es por donde viaja la información, por donde una neurona le cuenta una cosa a otra neurona, ¿vale? Esos tractos, estos axones que veis por aquí, se llaman materia blanca, por el color que tienen cuando se examinan. Entonces, hay una técnica que mide no la forma del cerebro, sino la conectividad entre diferentes regiones del cerebro. Y la conectividad entre diferentes regiones del cerebro es muy importante, porque cuando tú tienes buena conectividad, la información viaja bien y llega de forma más fidedigna y más rápido. Es como si la carretera de Kia Motriz la han arreglado y llegamos mucho más rápido. Hace unos cuantos años era un desastre y tardábamos muchísimo tiempo y era un desastre de atascos, ¿vale? Pues con esta técnica podemos ver cómo de bien está la conectividad entre diferentes partes del cerebro. Y eso nos ayuda a saber cómo de bien diferentes partes del cerebro se están hablando la una a la otra, ¿no? Eso se relaciona con cómo de bien somos capaces de desarrollar nuestras facultades mentales. Estos son datos de conectividad de materia blanca, os los pongo, los habéis visto. Estos son haces de fibras que van desde el tronco encefálico hacia los dos hemisferios y veis cómo todos esos cablecitos son como carreteras, ¿vale? De hechos de datos de cerebro de personas normales y que realmente están comunicando partes que necesitan hablarse la una a la otra para que las personas seamos capaces, pues, de coordinar, ¿no? Esa sinfonía de activación que os he comentado que hay en el cerebro. Ahora creo que se van a enfocar en la región del hipocampo, que es muy importante para la memoria y que se afecta mucho en enfermedades neurodegenerativas como demencia o Alzheimer y van a empezar a trazar de ahí. Esos son los dos hipocampos, hemisferio izquierdo y derecho, y veis todas esas haces de fibra son los que conectan el hipocampo con otras regiones. Entonces, nosotros podemos mirar el cerebro de las personas, estudiar cómo se comunican sus regiones cerebrales entre sí y ver cómo eso, pues, impacta en las enfermedades que pueden tener o en cómo de bien el hipocampo es capaz de realizar su función de memoria o de lo que sea, ¿vale? La técnica de esta de tractografía es bastante novedosa y ha supuesto un avance muy, muy grande, ¿vale? Se hace un montón de investigación con tractografía y, además, la sustancia blanca se encuentra implicada en varios tipos de lesiones, ¿no? Por ejemplo, en los accidentes de tráfico es muy común que haya afectación de la sustancia blanca o en otro tipo de demencias que hay, ¿no? Entonces, tiene muchos ámbitos de investigación básica, pero también se está aplicando muchísimo al ámbito de las enfermedades mentales. Entonces, ya me queda poco. Estas dos técnicas que he hablado, ¿no? Son sobre la estructura del cerebro, tanto a nivel de materia gris y en cómo se comunican unas regiones con otras. Pero la resonancia sirve para tantas cosas que también nos permite estudiar la función cerebral. Es decir, cómo trabajan las diferentes partes del cerebro. ¿Vale? Aquí lo que se mide no son los átomos de hidrógeno, sino que lo que medimos es la oxigenación en sangre. ¿Por qué? Porque cuando hay neuronas que están trabajando para algo, su metabolismo incrementa. Cuando el metabolismo de una célula incrementa, necesita más comida. Y, en el caso del cerebro, esa comida viene por glucosa y por oxígeno. Entonces, lo que pasa es que la sangre, cuando la neurona está en estado de reposo y la sangre, cuando la neurona está en estado activo, tiene diferentes concentraciones de oxígeno y eso cambia sus propiedades magnéticas. Recordad, tenemos a la persona metida en un campo magnético enorme, estamos midiendo una sustancia que, dependiendo de que la región del cerebro esté trabajando o no, pues está generando diferentes efectos magnéticos, ¿no? Entonces, con esta técnica, pues puedo medir. Y aquí tengo mi actividad neural, que es lo que quiero estudiar, y lo que mido con la resonancia, en este caso, es la sombra, por así decirlo, de la actividad neural en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Vale? Entonces, ponemos a las personas a hacer diferentes cosas en el escáner y luego esos índices de activación, pues se trasladan en mapas de colorines. ¿Vale? Entonces, dependiendo de que haya regiones que estén activadas o no, pues tanto en la corteza como en las zonas internas del cerebro, podemos ver estos cambios, ¿no?, en los niveles de actividad cerebral. ¿Vale? Esto es algo que realmente, a la hora de entender la relación entre nuestro cerebro y las facultades mentales, ha supuesto un cambio enorme. Ahora podemos investigar el cerebro de las personas sanas mientras hacen tareas cognitivas. Eso para la gente que está muy interesada en la mente y el comportamiento de las personas es un flipe, ¿no? Y yo creo que aquí en Granada, además, tenemos una ventaja enorme de tenerlo aquí mismo en la universidad y, bueno, hacemos un montón de experimentos en muchísimos ámbitos. No tengo tiempo de llamar, no quiero empañarme, pero sí que quiero poneros un ejemplo, ¿vale?, del tipo de tareas que hacemos cuando estudiamos esto. Recordad que antes he dicho que una de las cosas que estudiamos es cómo somos capaces de controlar nuestro comportamiento, ¿vale? Cómo cuando tenemos que hacer algo lo hacemos. Entonces, una de las tareas que usamos es esta que os voy a poner aquí a modo de ejercicio, ¿vale? Os pido la colaboración. Entonces, las instrucciones que tenéis aquí son las mismas que recibiría una de las participantes de nuestro experimento, ¿vale? Imaginad que le dais el laboratorio y os metemos en la resonancia y os decimos a ver, va a aparecer en la pantalla que cuando se establece la resonancia las personas la ven como un espejo, va a aparecer en la pantalla una palabra coloreada, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es en cuanto que aparezcan lo más rápido que podáis y lo más alto que podáis decir el color en el que está escrita la palabra, ¿vale? La palabra va a tener un color, tenéis que decir en cuanto me la ponga lo más rápido que podáis y lo más alto que podáis el color en el que está la tinta de la palabra, ¿vale? Mira, una, dos y más alto, ¿eh? Tenéis que decirlo alto y rápido. Una, dos y tres. ¿Veis? Esto es un efecto muy típico pero que enseña muy bien una de las cosas a las que nos enfrentamos las personas todos los días. Nosotros tenemos objetivos, ¿no? Por ejemplo, no te comas el chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate y hay veces que no me lo quiero comer. Pero como me gusta tanto, pues mi cuerpo lo que hace es tirar y coger el chocolate. Porque tenemos una serie de hábitos y traumatismos que nos llevan a hacer las cosas. Entonces, pues nosotros leemos todos los días muchísimo. Estamos muy acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto nos aparece una palabra nuestro instinto es leerla. En este caso, yo leo la palabra y rojo. Pero nuestro comportamiento tenía que estar controlado por la instrucción que le da o que es leer la tinta. Entonces, la respuesta correcta es naranja. Entonces, cuando hacemos esto en el laboratorio pues pasa lo que ha pasado aquí, ¿no? Que la gente muchas veces se equivoca y hace la respuesta automática. En mi caso, comerme el chocolate, aunque no quiera. Y luego también, incluso cuando respondemos bien pues como que nos cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, eso pues nos ayuda a estudiar una cosa. Nos estudiamos cómo tenemos distracciones y cómo tenemos objetivos y la interferencia entre lo que queremos hacer y lo que el cuerpo nos pide hacer, ¿no? Y eso es algo que nuestro cerebro es capaz de hacer muy bien. De hecho, es una de las facultades que nos distingue a las personas de otros animales. Nuestra capacidad de controlar nuestro comportamiento sobre la base de metas futuras, ¿no? Es algo muy humano que realmente ha hecho que nuestra especie avance y que hay muchísimas teorías que gracias al uso de las técnicas que os he contado pues explican cómo diferentes partes del cerebro gestionan, ¿no? Regiones mediales, regiones laterales, del frontal y del parietal gestionan estas ganas de responder a una cosa pero controlar nuestro comportamiento y hacer otra. Vale, esto es un ejemplo de las tareas que hacemos pero bueno, hay miles y miles y miles. Ay, simplemente ya con esto simplemente daros las gracias. A mí me ha tenido un libro muy chulo que tengo pero como no, se me ha olvidado por si os interesa tenéis aquí un vídeo que lo dejo ahí de fondo para que lo veáis. Es un libro muy bonito me he mirado en esta traducción en español pero es muy chulo porque hace una especie de revisión desde los inicios del estudio de la instrucción del cerebro humano a lo que podemos hacer hoy con las tecnologías tan avanzadas que tenemos. Bueno, los dibujos son preciosos, por supuesto. Y ya está. Un aplauso para María, por favor. Venga, tenemos un pequeño turno de preguntas hasta que venga Rocío. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Tú. Antes de hacer la pregunta vamos a hacer también un experimento al que pregunte le vamos a dar un regalo pero tiene que elegir. o ciencia o chocolate. Ya, ya, cada uno con vuestra decisión. ¿Por qué se produce la epilepsia y... ¿Por qué se produce la epilepsia y... ¿Cómo se trata? Uf. Ahora, hay una pregunta para mí complicada porque yo no trabajo en clínica, ¿vale? Entonces, no es mi especialidad. La epilepsia se da por una disfunción en cómo las neuronas se calientan. Creo que hay un fallo y no se para la actividad. En el cerebro hay un montón de neuronas inhibitorias que normalmente funcionan cortándolo porque la electricidad con la que trabajan nuestras neuronas, pues la electricidad se propaga a todos lados. Si tú tocas cualquier cosa con electricidad te da un calambre, se mueve muy fácilmente. Y nuestro cerebro tiene un montón de mecanismos para que la actividad se dé, pero de forma controlada. Y si tú quieres que la actividad esté solo en una zona, se dé ahí y no se vaya el resto del cerebro. Y para eso te hace falta muchos mecanismos de inhibición. Hasta donde sea la epilepsia, que ya te digo que no es mi ámbito, esos mecanismos de control de la actividad no están bien. Entonces, el tratamiento... Hay tratamientos farmacológicos por ver que hay personas que tienen problemas tan grandes que necesitan cirugía. Creo que se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de la epilepsia desde hace tiempo. Hasta ahora, creo. Ciencia de chocolate. Muy bien. Venga, otra pregunta por allí. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias. En primer lugar, gracias. De nada. Y en segundo lugar, exactamente en qué proyecto estáis trabajando en este momento. Uy, mucho. A ver, yo personalmente, es que en el CICIC estamos alrededor de 150 o 200 personas. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de cosas que están haciéndose al mismo tiempo. En mi caso en concreto, yo trabajo en lo que os he explicado de control cognitivo. Mi trabajo en concreto se basa en ver cómo cuando tú le das instrucciones a las personas sobre cosas relativamente complicadas, cómo esas instrucciones se trasladan en patrones de activación neuronal que permitan a la persona hacer lo que le has pedido que haga. Y cómo esa información se codifica en el cerebro. Yo utilizo muchas herramientas de inteligencia artificial para estudiar los patrones cerebrales y cómo se utilizan para representar información relacionada con el contenido de lo que tenemos en nuestra conciencia, en nuestra cabeza. Suena a palabra total, ¿Cómo llamáis a las personas para que sean los conejillos de India? ¿Colejillos de India? No, hombre. De hecho, te voy a comentar la pregunta. Colaboradores. Colaboradores, eso. Me les paga mucho cariño. Entonces, si buscas en Google el centro de investigación, ahí tenemos una herramienta donde tú te apuntas con tus datos y está ya nuestra base de datos con códigos anónimos que hay por una protección de datos absoluta y te llaman de experimentos los que se cumplen los requisitos. Si tu perfil se ajusta a los requisitos de los experimentos que estamos haciendo, ya se ponen en contacto contigo. O sea, que te invito a que visites la página y ya, por favor. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Ciencia de chocolate. Venga, una penúltima pregunta. Te iba a preguntar y me quedo muy sorprendida con la fuerza de gravedad que tiene la máquina. Entonces, te iba a preguntar si corporalmente ¿qué sucede en el cuerpo de la persona que se mete en una máquina? Corporalmente es completamente inocua. Hay que tener una serie de precauciones muy importantes. Por ejemplo, si tienes implantes metálicos en el cuerpo no puedes entrar. Por precaución a las embarazadas no suelen entrar. Pero ahí no pone sentido. Lo que pasa es que los átomos de nuestro cuerpo se alinean con el campo magnético y con los pulsos de la máquina se desalinean y vuelven al estado. Pero yo he estado en... Muchos de nosotros hemos estado ahora y ahora y ahora y ahora no pasa absolutamente nada. De hecho, si te vas a una máquina de siete perlas y te pones a jugar bajando y subiendo porque yo lo he hecho con amigos algunas veces por reírnos y lo haces muy rápido en la parte de atrás puede acabar un poco mareado. Pero es más una cosa de juguetas. Son máquinas complejas. Claro, porque nuestro cuerpo no es ferromagnético. Pero si tú tienes, por ejemplo, marca paso, entonces sí. Entonces no puedes acercarte porque es muy peligroso. Hay implantes auditivos o cosas de esas. Y el hierro del cuerpo no lo llega a manejar. No, el hierro del cuerpo no pasa nada. Muy bien. ¿Chocolate o chocolate? Parasitismo. Ya tú misma. Venga, estaba ella antes. Yo quería preguntar sobre la telepatía. ¿Qué avance ha habido sobre la telepatía? A nivel científico, ninguno. Es algo que no hay ninguna evidencia de que la telepatía exista. Hans Berger lo que demostró y es verdad que se me ha olvidado contar la segunda parte de la anécdota, es que la actividad eléctrica de la neurona es tan pequeña que es imposible que pueda salir de un cerebro e ir a otro cerebro. No tiene una magnitud muy, muy, muy pequeña. De hecho, nosotros para medirla necesitamos poner amplificador de la señal de muchísimas unidades para verla. Entonces, por lo menos por medio eléctrico de actividad neural es imposible que se dé porque físicamente no puede darse. Entonces, en ciencias actualmente nadie piensa que se pueda dar la telepatía. El que no haya evidencia no necesariamente implica que no exista. Lo que pasa es que toda la evidencia que hay indica que no existe. Pero siempre la ciencia llega hasta donde llega. Hay muchísimas cosas que la ciencia no podemos abarcar. Pero, vamos, evidencia de telepatía científica, no hay. Bueno, lo más cercano a la telepatía que tenemos es el libro de chocolate. Es que ya estamos muy mal de tiempo. Me gustaría pasar a Rocío. Celia quería preguntar, tú quería preguntar, yo quería preguntar. Cuando un ataque epiléptico no se puede controlar, ¿qué hay que hacer? Es que yo no soy médica. Entonces, sabes, que yo te puedo decir lo que creo, pero me sale un poco mal porque no tengo capacitación clínica para decirte. ¿Sabes? Lo siento un montón, pero yo que soy una creadora de ciencia básica, entonces conozco estas cosas, pero te aconsejaría que vaya un neurólogo o alguien que te pueda decir algo con fundamento. No sé. Espérate, que me pita que tenía curiosidad de lo que has puesto de la técnica invasiva para enfermos graves que va conectado a un ordenador. ¿Eso está lo suficientemente avanzado para que se consiga el resultado, que ese tipo de personas puedan comunicarse? Sí, ¿cómo se ha hecho ese tipo de técnica? ¿Cómo se sabe algo? Se metan en regiones muchas veces motoras y eso es bastante fácil. La corteza motor tiene patrones que se pueden leer. De hecho, con la historia de Elon Musk, ¿has visto el Neuralink? Los implantes que él tiene los tiene en zonas motoras y sí que hay. En control de interfaces para personas con daño neural invasivo hay bastante avance y control de grazo robótico, hay una cosa súper chula. ¿Es una parte de comunicación avanzada o que...? Comunicación avanzada no es olvidar de decir, pero a nivel básico, sí. A ver, hay comunicación, incluso se ha conseguido decodificar información de personas que se cree que están en estado vegetativo y se ha descubierto que realmente son conscientes y son capaces de hacer cosas. Hay un montón de desarrollo súper chulo en este ámbito. Yo creo que además con la inteligencia artificial es muy poco que vamos a llegar mucho más lejos. Vale, pues te voy a hacer yo una última, ¿vale? Ya me voy a recordar el... Es que el tema del cerebro es sencillamente alucinante. El cerebro es un conjunto de neuronas, de células que están lanzándose mensajitos uno a otro de algún tipo. Eléctrico además, ¿no? O sea, es físico. Pero ese cerebro tiene conciencia. Cuando nosotros despertamos, abrimos los ojos, de repente todo se vuelve a restablecer ahí y nos dice somos nosotros, nos acordamos de las cosas, etcétera, etcétera. La pregunta es, si yo tuviera ¿cuántos millones de células de neuronas en un cerebro? 80 y tantos billones. Billones, con B. Si yo tuviera los 80 y tantos millones de neuronas en una caja y empezara a juntarlos uno a uno, a conectarlos, ¿terminaría teniendo un cerebro consciente o no? Me has hecho una pregunta de solta de intervía, de certeza. No lo sé, hay un montón de... Las conexiones, primero, son muy complejas y sistemáticas. No es que tú las conectes al azar. Hay uno orden en la complejidad del cerebro alucinante, que además se reproduce en todas las personas. es muy complejo y sistemático a través de las personas. Mi opinión es que si tuviese capacidad de hacerlo así, creo que sí, generaría conciencia. Pero hay posiciones, creo que emergería, hay posiciones que piensan que la conciencia pertenece a otro ámbito y que la materia física no sería capaz de crearla, que hay otra cosa más. Y yo creo que ahí entramos en el ámbito del que ha preguntado también la compañera. Es muy difícil saber la ciencia no te puedo decir. Yo tengo mis creencias, pero ya ahí entramos a nivel de creencias y no de evidencias sólidas científicas. Pero vamos, yo te diría que sí. Un fuerte abrazo para la mañana, Luis, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!